Como es costumbre verla triunfar, Carolina la Diablita Contreras subió al rim para hacer lo propio y continuar con su carrera invicta en el terreno profesional. La morelense disputó una función este fin de semana en el Parque Cricri de la capital del estado donde superó a Maricruz Gómez, una representante de la Ciudad de México. Carolina Contreras dominó de principio a fin la pelea femenil y se impuso ante su rival. Los jueces marcaron un fallo unánime tras cuatro rounds en la división de peso Super Mosca. Al cierre de la jornada, Mitza Pérez.